Bienvenidos amigos a otro video de su canal El Salvador en el Campo y en esta ocasión solo queremos responder a algunos que nos han estado preguntando y se ve que los que nos preguntan esto son aficionados al canal desde hace casi desde los inicios allá por el 2018 verdad por ahí 2017-2018 y es de que nos han preguntado por el señor Prudencio Canales o como le decimos Penchito y ahí nos ponen en los comentarios y por qué ya no iban de Penchito por qué ya no graban con Penchito, que ya no sale Penchito para los que no saben y son nuevos el señor Prudencio Canales fue uno de los primeros que sacamos con el concepto de ganado que él tenía nos permitió ahí que viéramos cuando estaba ordeñando, comidiando y todo lo demás verdad y ahí él nos platicaba mucho de algunas cositas, incluso nos dio tips cosas que él usa como la manteca que usa para que le echa la azubre en fin varias cosas pero por qué razón ya no hemos sacado alguno pues dice como ustedes ahora van con los grandes verdad ya se olvidaron de los humildes y bueno duele ver ese tipo de comentarios no les voy a negar aunque yo sé que son mentiras porque quién mejor que sabe la verdad que somos nosotros la razón por la cual ya no hemos sacado videos de él es porque él ya debido a un problema que tuvo en su rodilla que creo que lo habíamos mencionado ya no pudo seguir trabajando en la ganadería él se sometió a unas operaciones y pues en parte del reposo le dijeron que ya eso de de tener ganado, cosa que le apasiona muchísimo verdad ya no tenía que bajarle, tenía que disminuirle entonces con todo el dolor que eso significó para él pues tuvo que vender sus últimas vaquitas que él tenía pero ahí está verdad está recuperándose está digamos que bastante bien pero le dijeron que aunque se sintiera bien que no trate de volver a ese esfuerzo porque se va a volver a poner malito pues que ha sido una operación bastante fuerte la que le hicieron en su rodilla verdad así es que esa es la razón siempre estamos en contacto con él siempre lo vemos siempre es muy buen amigo nuestro ahí está adaptándose a esa nueva vida porque recuerden que él desde pequeño prácticamente quizá como muchos de ustedes aprendió lo de la ganadería y con eso pues él ha estado en el negocio ha vendido leche, ha vendido y comprado ganado también en lo que es el rubro de los cerdos él incluso inyectaba lo buscaban para ir a inyectar animales en fin bastante completo él enloquecía con la ganadería y siempre era alguien que nos permitía verdad ir y sacar ahí algún material de su ranchito verdad así que esa es la razón no tiene nada que ver con discriminación como algunos lo insinúan a los cuales pues ni modo cada quien tiene que opinar pero no es la verdad lo tengo que decir y eso nada más así es que esta era la razón y lo aclaratorio que queríamos hacer en esta ocasión quizá un día lo entrevistemos para que él nos platique cómo está su nueva vida por hoy esto es todo nos vemos en otro video ¡Gracias por ver el video!